¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y estamos de vuelta con Team Bando Y Controlino, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y aquí está Mayo, que va a presentar El martillo El martillo Luces fuera Ajusta el volumen para escuchar los susurros Me cago en el juego de n*** Vente a jugar con Trollino, vamos junto a Trollino, vamos aquí a jugar, esto es lo que quiere, alegría y felicidad Vamos junto a Trollino, vamos todos a... Que no me hace bien, ¿vale? ¿Habéis visto qué pedazo de pechos que tiene, eh? ¡Por cada dimensión de rato tiene que ser todo inútil! ¿Qué dice ahora yo? ¡Que es inútil, Trollino! ¡Me cago en Trollino! ¡MIL AÑOS! El servidor y todo Bastante gordo parece que tengo ya el culo En realidad no lo tengo tan gordo, ¿no? Willy, ¿estoy gordo? ¿Mi culo está gordo? No, para que encima tenga que grabar así sacando el culo ¡Ay no, mamá, no! Mira, te voy a poner yo, anda Es un pedazo de bolón De bolita Así que es bastante chiquito, mira que tenemos el monumento pastel Sí, como los nipes estos Mira que mini Manda saludos para Lucho Portuano Por aquí, cada bloque que subo estoy más cerca del diamantito Claro, claro, claro es Una suscriptora, estaba yo firmando y pente se ha venido por el taxi ¡Pum! ¡Me toca el trasero! ¡Me toca el trasero! ¡Me toca el trasero! ¿Es mujer? Es... ¿Qué? ¿Que te ríes? No, no, no es mujer ¡Ah! Bueno, espera, a cenisla... ¡Madre mía! ¡A cenisla puedes contar como chica! Y, y... Ah, sí, ¿verdad? A mí también un poco Pero muy... ¡Rato, cuenta! ¿Qué es la última? ¡Ya tengo los huevos cuadrados de tanto estar buscando! ¡Será de eso! ¡Mira, casualmente yo los tengo redonditos! ¡Así! ¡No buscamos! ¡Están bien grandotes! ¡Calla! ¡Es de no usarlos! ¡Sólo servís para moriros! ¡Denracióos! ¡Sólo servís para moriros! Después de que Raptor comprendiera quién era el auténtico perro alfa, macho pecho peludo, de prominentes cocosmepapeles, gran rabo perruno, buscador de diamantito, fiel seguidor del auténtico diablo, dios Willyrex y guardián del chocolate. ¡Ahhh! ¡Por fin! ¡Reinó la paz en los desiertos! ¡Mira, aquí! ¡Ah, sí! Ya me había escondido cuando eras tú el asesino. Este es un nivel de campeo que está a otro nivel. Pero no, porque tienes que salir, porque te ahogas. ¡Eh! A no ser que te quedes aquí donde estoy yo. A ver si me encuentran. A ver, espero que no haya un cadáver. ¡Uy! ¡¿QUÉ?! ¿POR QUÉ?! ¿Esta panocha? Quiero a Minecraft. ¿Real no puedes colocarlas? No, es real, es que yo creo que se te caen. Mira, ¿ves? Se caen. ¡Ahhh! ¡Que están tiesas! Se van para la... Están viagra. Los tampones funcionan mejor, eh. ¡Mira, qué preciosidad! ¡Qué curvas! ¡Qué... A mí, sinceramente, me dan ganas de ponerme a cuatro patas y ponerme a ladrar! Que no me he atrevido a decir. ¡Me cago en el Skype, tío! ¡Por favor! ¡Ya! Pero el Percebe, en serio, es el órgano reproductivo de la cosa. Sí, todo lo que... O sea, el Percebe no se puede mover. Es de una roca a otra y fecunda la hembra sacando su... Y... Como de aquí a... A Bilbao, ¿sabes? ¿En serio? Sí, sí. Es el que tiene el pene más grande. Todo lo que te come del Percebe es la... No me jodas. Con razón me gustan tanto los Percebes. Mucho piso, mucho, mucho, mucho piso. Mucho, 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 mucho. Se está haciendo de noche. Toma, toma. Espera. Eh, ¿me vas a dar ojo? Sí, mira. Una flor. A ver si te atragantas y te callas ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué rico! ¡Y me los podría estar chupando todo el día! ¡No, qué asco! ¡Qué rico! Estaría todo el día labiando la cosa y pues si mis dadas fuesen paletas. ¡Mmm! ¡Qué asco das, Mike! ¡Deja de hacer eso, por favor! ¡No! ¡No! ¡Légame! ¡Légame más! ¡Légame, Mike! Eh, oposites, atraen. A ver, a mí me atraen mucho los supositorios pero no creo que ha solucido al hambre si va a meterse uno por el culo. ¡Qué asco! ¡Muchas gracias, Cristian Maldonado! ¡Muchas gracias, Cristian Maldonado! ¡Maldonado! ¿Me has donado mal? Cristian, muchas gracias por la... por hacerte con el racón llamatito. Chicos, no salgáis a la calle. ¡No salgáis a la calle! ¿Vale? ¡Calle caca! ¡Calle mala! ¡Calle coronavirus! ¡Hay mensage también! ¡Hay mensage! ¡Hay mensage! ¡Hay mensage! ¡Nunca he sabido decir eso! ¡Y mensaje! ¿Vale? La aplicación de mensajes de iPhone. El... Vaginón... Ya no... Oigan, hombre, te pones... ¡Yo sé, yo sé, yo sé! Tú arriba y yo debajo. Mira, yo muy abajo. Estoy a la altura perfecta. Yo voy a ser el rey león Y tú lo vas a ver Pues sin pelo en ese cabezón ¡Un rey no puede ser! No ha habido nadie como yo Tan... ¿Cómo era? Tan viejo y tan boomer Preparate, la puta que te repario ¡Oye, oye, oye! ¡Rubius! Vale, 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 vale A lo mejor no ha sido buena idea Reaccionar a esto en mi canal No haya escuchado la palabra puta, ¿vale? ¡Aaah! 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 Mira, 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 mira Este... Este no tiene No es... Es un nenuco ¡Ey! 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 Entonces, son espadas largas Porque a mí me gustan largas Que ya se me caen las tetitas para abajo Que tengo arrugas en las tetitas Eso es lo que me pasa a mí siempre con las putas ¿Sí? ¡Eh! 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 ¿Cómo que putas? ¡Que lo ven niños! ¡Raptor! ¡Hombre! Controla tu boca Modera tu vocabulario ya, eh Lo siento, lo siento Sí Menos mal que he tenido tiempo Si no todo el mundo te habría escuchado decir puta ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Aquí Vegetta777! ¡En uno en directo de Minecraft! Y hoy estamos en el trigésimo cuatresimo... Ah, no, eso es de Rich O sea, esa parte ¡Madre mía, Willy, compañero! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Madre mía, Willy! No, en serio, yo voy a saber Que todos querían verme tanto así Y me habría... Me habría vendido antes Si yo me vendo barata ¡Siempre lo digo! ¡Siempre lo digo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, me encanta! Por favor Porque la tenemos súper segura, ¿vale? Es plana No caben No más... No más de orgías de todos aquí, por favor No quiero bucaques extremos ¡Aaah! 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 Vale Por aquí, cariño Dame todo lo que tengas ¡Aaah! ¡Aaah! Me senté encima de un plátano Y ese día cambió mi vida Me acabo de dar cuenta que he perdido... Yo tenía... En algún cofre tengo que tener todas mis pociones Las he perdido todas Esto normalmente... O sea... No es mi... Mi inventario habitual Pues... Si no sabes tú dónde lo has puesto No sé ¿Dónde he dejado el...? ¿Dónde he dejado... La campana? Ah, pues si no sabes tú dónde lo has puesto ¡Soy tu bola derecha! Estamos... Mi bola derecha dice La izquierda será De verdad que parece un par de bolas Y nos queda trolino Una esponja puede ser Porque me froto con él Soy su perra Y él es suculento Lo voy a ir derritiendo Chupándolo con mi lengua Como si fuese una paleta Esa es la mía Es enorme, eh Me siento en un pastel Que está ahora con el coronavirus Está todo muy mal Incluido... Las protectoras y todo eso Porque claro, o sea... Eso Qué discurso más emotivo Oh, espera, yo también tengo huevos O tenía No me gusta tan grande Mike, no me negas, Héctor Llámame Gabo, Héctor Es mi papá Ah, Gabo, Gabo Es verdad, es verdad Que tengo a Gabriel Perdona, Héctor Perdona, Gabo Dale, saluditos Me lo entierro Qué pedido con el nombre Te lo entierran Cristian Perrea Sí, 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 sí Me la entierran, tío Eh, a Trolli530 Gracias por tu donación Saludame, Raptor Saludame, Sparty Michael ¡Trolli! Trolli, grande Soy novio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? No, no he dicho nada Madre mía Yo 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 en el barco Chicos, miren, miren, miren Yo que sé mucha inglesa que dice caca de Trolli5 ¿Vieron? Madre mía ¡Hala! Aquí va la caca de Trolli5 Esa broma es una mierda, Raptor Es un mojón con un camión ¡Ahhh! 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 ¡Suéltame, John! Venga, dale Dale, pesado Dale, a ver Quiero ver como vuela eso Que no es cano Esto es, eso es su vida Es brutal aquí tenemos calzoncillos kawaii madre mía quien no te quisiera con estos calzoncillos e raptor a que se ha pirado vale no no compréis estos calzoncillos si queréis que raptor se haga caso me daba pereza llevarme el oro al banco entonces lo escondí en casa y lo gasté todo en chocolate pero se gastó en chocolate de la tienda y entonces empecé a pasar hambre así que decidí sobornar a los guardias de la prisión para rescatarte a ti anuncio te odio a ver hijo de la chingada madre deja de decir eso o me vales madres ahí